¡Hola mi gente! ¿Cómo están? ¡Excelente martes! ¿De verdad pasan un excelente día? ¿Qué les parece si arrancan? Informados del mundo de los espectáculos. ¡Venga! Angélica Vale habla de sus pequeños hijos, Angélica Maciel y Danico. Sabía que el día que fuera mamá iba a ser la mujer más feliz del universo y lo soy. Esos dos me tienen totalmente loca. ¡Los adoro! Dijo la mexicana de Angélica Maciel de 3 años y Daniel Nicolás de un año y medio. Tras casi medio año de grabaciones, Julián Gil se muestra muy contento del trabajo realizado en la telenovela Sueño de Amor, historia en la que da vida al villano. Ha sido una bendición porque a lo largo de mi carrera he hecho muchos villanos pero este es totalmente diferente. Muy pocas veces cuando haces un villano tienes la oportunidad de verte vulnerable. El actor negó que la telenovela está teniendo cambios inesperados como mucho se ha comentado. El periodista Joaquín López Dóriga anunció la noche de ayer que luego de conducir durante 16 años el noticiero nocturno más importante de Televisa, el próximo 19 de agosto será su última aparición en el informativo. A casi tres meses de haberse convertido nuevamente en abuela, Susana dos amantes está más que feliz con la llegada de su nieto Eros, ya que afirmó está divino. Un nieto es como un hijo doble, ahora veo las cosas desde otro ángulo con mayor profundidad e ilusión. La conductora de televisión Raquel Vigorra, quien hace seis años contrajo nupcias con el empresario Alejandro Gavira, propone en un libro cómo ser una buena esposa. En el manual de la buena esposa la cubana le dice a la mujer lo que debe hacer para tener una relación amorosa y feliz. Dicen que hay dos cosas que no se pueden ocultar, el amor y el dinero. Y prueba de lo primero es Arias Medías, quien a menos de 15 días de haber dado a luz a su primogénito Diego, compartió en su red social una tierna foto de los piecitos del bebé. Brad Pitt rescató a una niña que se encontraba junto a una valla en el escenario de rodaje de la película Aliette, en el barrio de Triana, de las Palmas de Gran Canaria, en España. De acuerdo con el portal Hollywood Wood Life, el artista asó a la pequeña que se asfixiaba por encontrarse en medio de una multitud emocionada que coreaba el nombre del actor. En su cuenta de Instagram, Twitter, Facebook y toda red social en la que abunda la presentadora de Noticiero Univisión, María Elena Salinas, anunció que sería ella quien oficiaría el discurso principal durante la graduación de este fin de semana en la Universidad Estatal de California. Pero durante la celebración en la Escuela del Sur de California, cuyo grupo estudiantil latino supera cualquier otra etnia en el campus, sus comentarios no sentaron bien a algunos de los presentes que abucharon a la presentadora. La boda de Pepe Bastón y Eva Longoria tuvo como invitados a Mario López, a Melanie Griffey, a Ricky Martin y a muchos más. Pero, una de las sorpresas de la fiesta estuvo a cargo del colombiano Carlos Vives, quien interpretó algunos de sus temas y puso a bailar a los invitados. El productor Nicandro Díaz ya recibió luz verde por Televisa para comenzar a trabajar en lo que será su próxima telenovela, El Bienamado. Este melodrama narra la vida de un presidente municipal que se ve rodeado de muestras de amor de tres hermanas que están enamoradas de él. La primera confirmada es Chantal Andere. Luego de la crisis matrimonial que vivieron Gabriel Soto y Geraldine Bazán por las fotos de él en actitud muy cariñosa con Marjorie de Sousa, vimos que ya se reconciliaron, captaron a la pareja en unas playas de Cancún y Quintana Roo, muy románticos y disfrutando de la nueva oportunidad que se están dando. Desafortunadamente, el actor, músico y guionista y productor de cine Carlos Aguilar Uriarte, mejor conocido como Charlie Valentino, perdió la vida en su casa de Pachuca Hidalgo a las 9.30 de la noche el 20 de mayo, víctima de un infarto agudo al miocardio. Las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de ese estado concluyeron que fue muerte natural, pero Carlos, hijo del actor, dice lo que nosotros vimos en su casa es otra cosa, pues a un hombre que lo encuentras cubierto hasta la cabeza y boca abajo en la cama no le dio un infarto, no es normal. Además, en su casa faltaban guitarras y pantallas. Dicen que el conductor de hoy, Pedro Prieto, se va a integrar a las filas de solo para mujeres al lado de Alexis Ayala y Sergio Mayer. Luego de trabajar juntos, los actores Paulina Goto y Horacio Pancheri en la telenovela Un Camino hacia el Destino se han desatado fuertes rumores de un romance, sin embargo, ellos se han encargado de desmentirlo una y otra vez. Aunque los rumores se avivan cada vez más porque las fotografías que comparten en sus redes sociales y si bien son de su trabajo, la felicidad se nota en su rostro. Hasta aquí la información breve de los espectáculos, 14 notas increíbles, ¿no lo creen? Dejen su comentario debajo del video, suscríbanse al canal, les mando un muy fuerte abrazo, les deseo un extraordinario día y nos vemos mañana con más información del mundo de los famosos. Hasta entonces. ¡Ey! No te desconectes, deja un comentario debajo del video, dale un like o bien sígueme en Facebook como Alejandro Z Show, Alejandro Z Show, mi Twitter es Alejandro Z Radio o suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta.